Bienvenidos amantes de los dramas ingleses, seguimos con los resúmenes de Downton Abbey. Hoy les traigo el episodio 4 de la temporada 1. ¡Poneme la intro! Arrancamos con los preparativos para la feria del pueblo, que se inaugura al día siguiente. Que podemos venir todos después de cenar si la señora Hughes nos deja. ¡Claro que sí! Justo ahí, Ana ve a Mary y se acerca a hablar con ella. Que cómo está tu madre después de... Que nunca se va a olvidar lo de Pamuk. Lo tiene grabado en su corazón. Que, ¿y tu corazón cómo está? Que yo no tengo corazón, todos lo saben. ¡Buen parada! Mientras tanto, Lord Grantham está charlando con Branson, el nuevo chofer, que es irlandés, y le gusta la historia y la política. Que tiene una biblioteca maravillosa. Que cuando quieras podés tomar prestado un libro. ¡Ay, qué tierno que sos, Lord Grantham! Nos vamos al jardín, donde Violet y Cora están tomando un té y hablando sobre Mary. Que está muy triste desde que murió Pamuk. Debería mandarla visitar a mi familia en Nueva York. Que no estamos tan desesperadas. Violet le dice que el problema más grande de Mary es que su situación no está resuelta. Que necesitamos a un abogado honorable que investigue si hay alguna posibilidad real de impulsión. Impugnar el mayorazgo para que ella herede. Y conozco a la persona perfecta para el trabajo. Sueltamelo ya, dímelo ya. Está hablando de Matthew, gente. ¿Cómo? Sí, le fue a pedir al heredero de Lord Grantham que averigüe si hay alguna manera de que Mary se pueda quedar con todo. Es una genia esta vieja. Que sé que vos no te querés aprovechar de que este tema no haya sido bien investigado. Que obviamente no me quiero beneficiar a costa de Mary. Así que al pobre Matthew no le queda otra más que aceptar el pedido de Violet. Pasemos a un montón de escenas random. Isabel nota que Mosley tiene un salpullero en las manos y está segura que se discípela. Así que lo lleva al hospital y le receta unas gotas para reducir los síntomas. Ana tiene un refrio tremendo, así que la mandan a su cuarto a acostarse. Y obra y amputea porque tiene que hacer todo su trabajo. Que no soy una esclava. Que hace lo que te pedí y punto. La señora Hughes se va a tomar la noche libre y está re nerviosa de que nadie se mande cagadas. Toma se escucha que William quiere invitar a Daisy a ir a la feria con él. Y cuando lo está por hacer, que querés ir a la feria conmigo Daisy. Que me encantaría. Ah no, este tipo es un forro, pobre William. Esto es maldad pura. Cora le pide a Branson que la lleve a Sibila a la ciudad de Ripon al día siguiente para ir a la modista. Que no quiero el mismo vestido de siempre, le voy a pedir algo nuevo y emocionante. Y Carson se da cuenta que le faltan un montón de cajas de vino. Raro. Corte a Mary y Matthew encontrándose en la feria del pueblo. Que puedo pasar a hablar con tu padre esta noche? Que por qué? Que por algo que me pidió tu abuela. Mary sospecha pero no lo presiona. Que cómo anda tu vida? Que las mujeres como yo no tenemos una vida. Estamos atrapadas en una sala de espera hasta que nos casamos. Que te hice enojar? Que mi vida me hace enojar, no vos. Mientras tanto en Downton, la cocina es un quilombo sin la señora Hughes. Están retrasados y la señora Patmore está recontra ciega pero no quiere admitirlo. Ay, Dios mío. En el piso de arriba, Mary le cuenta a Lord Grantham que Matthew va a venir a verlo. Que trata de que no se dé cuenta a tu abuela. Y dicho y hecho, cuando llega Matthew, Mary lo hace esperar en la biblioteca para que Violet no se entere de nada. ¿Y por qué quería hablar con Lord Grantham? Para contarle sobre el pedido de Violet, que ya investigó exhaustivamente. Que no hay manera de impugnar el mayorazgo. Y no sé cómo decírselo a Violet. Tengo miedo de que piense que fallé a propósito. Que nunca te debería haber puesto en esa posición. Obvio. En fin, cuestión que Matthew se sigue preocupando de qué decirle a Violet. Que tranquilo, yo puedo manejar a mi madre. Que hay, en serio, debes haber aprendido recientemente. Ay, te amo, Maggie Smith, te amo. De más está decir que Violet no se toma bien las noticias de Matthew. Y la que tampoco se lo toma bien es Mary. Que yo no tengo ni voz ni voto en todo esto, no importo. Que sí que importás, y mucho. Ay, no me digas eso. Que ojalá pudiera hacer algo para ayudarte. Que no te preocupes, que me preocupo mucho. Bajemos un cambio, papi. Mary le da la mano para despedirse, Matthew se la sostiene por un momento y se miran. Ya entró en calor. Pero no pasa nada, gente. Maldita sea. Pasemos a la señora Hughes, que se fue a la feria para encontrarse con Joe Burns, un ex chongo suyo. Que Olu, él sí. Parece que la señora Hughes y Joe no se ven hace muchos años. Él envió recientemente y ahora quiere retomar el contacto. Bastante interesante. Nos vamos a la cocina de Downton. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Nos vamos a la cocina de Downton. Bates revisa los cuellos de las camisas de Lord Grantham. O Brian putea por tener que hacer el trabajo de Anna y porque no quiere que Branson cene la cocina con los sirvientes de la casa. Qué desgraciada. Pero por suerte Branson no le da ni bola y sigue en la suya. Después lo vemos a Bates llevándole la cena a su cuarto a Anna. Ay, estos dos me matan de ternura. ¿Y dónde están los demás sirvientes? En la feria, espiando a la señora Hughes y Joe, que Daisy piensa que debe ser su hermano. Que ella no tiene hermanos. Que ay, vos sabés todo, Tomás. Que ese tipo no es lo que pensás. Que ay, no seas pesado. William se va a la goma frustrado mientras vemos a la señora Hughes despedirse de Joe. Que fue muy lindo verte. Que ya sabés lo que quiero. Tómate un tiempo para pensarlo. Voy a estar esperando tu respuesta. Ay, gente, que no se vaya la señora Hughes. Por favor. Cuando los sirvientes vuelven a Downton, Thomas o Brian y Daisy cuchichean sobre el chongo de la señora Hughes y se ríen con desprecio. Que no seas hiriente, Daisy. No te sienta bien. Que si la señora Hughes tiene un novio, yo soy una jirafa. Es de lo peor esta piba. Corte A, Bates tratando de consolar a William que está deprimido por lo de Daisy, pero él le pide que lo deje solo. Que no tenía chances contra mí. Que paf. Escuchame, rata sucia. Dejalo tranquilo. Te hago pelota. Pará. Que no te tengo miedo, boludo. No, gente. Estos dos van a terminar muy mal. Al día siguiente, la señora Hughes es todo sonrisas. La señora Patbor ya está ciega a nivel murciélago. Thomas le hace su cuota de bullying diario a William. Y O'Brien está furiosa porque Ana sigue en cama mientras ella no para de trabajar. Que tengo que atender a Lady Mary sabiendo lo que sé de ella. Que vamos a hacer algo con esa información. Que todavía no. Vengo miedo. Mientras tanto, Gwen le cuenta a Sybil que la citaron para una entrevista de trabajo. Sí, vamos. Que no sé cómo hacer. No me puedo tomar el día. Que decí que estás enferma y listo. Tiene razón. En los jardines, Mary habla con Lord Graham sobre su situación. Que por qué no peleaste para que yo herede. Que sos mi hija y te amo. Pero yo no soy el dueño de Downton. Solo soy el custodio. Lord Graham le explica que si logra separar la fortuna de Cora del patrimonio de Downton, Matthew tendría que vender la propiedad porque no podría pagarla. Que entonces, ¿qué hago? Busco un marido y trato de no estorbar. Que si te casas con Matthew, te podés quedar acá. Que nunca me voy a casar porque alguien me lo ordene. No vamos con Sybil y Branson en el auto, charlando sobre los derechos de la mujer. ¿Qué? Sí, gente. Branson le trajo unos panfletos para que lea. Es medio descarado este tipo. Pero parece que Sybil está intrigada con el nuevo chofer. Cuidado, mi amor, ¿eh? Corte A, el hospital, donde tenemos un nuevo round de la pelea de Violet vs. Isabel. Parece que a Mousley todavía no se le curó la erisípela. ¿Que así que vos lo diagnosticaste con todo tu conocimiento médico? Que por supuesto. Ahí nomás Violet le empieza a hacer preguntas a Mousley. Y resulta que estuvo ayudando a su padre en el jardín. Que eso no es erisípela, es una alergia a los arbustos de ruda. Si usás guantes en el jardín, se te va a ir en una semana. Que la próxima vez dejale los diagnósticos a un profesional, querida. Y ahí nomás Violet se va a la goma cagándose de risa. Me encanta. Mientras tanto Lord Graham recorre la propiedad junto a Matthew. ¿Que ya estás imaginando tu vida acá? Que sí, me di cuenta que quiero que Downton sea mi futuro. Antes no veía las posibilidades, pero ahora sí. Seguimos con la señora Patmore tratando de hacerle entender a Daisy que Thomas es gay. Que vos no sos la mujer para Thomas. ¿Que por qué? Que él no es un hombre mujeriego. Es un alma problemática. Que no entiendo. Ay, Dios mío. Corte a la familia Crowley tomando un tecito. Mientras Lord Graham les cuenta todas las ideas que tiene Matthew para la propiedad. Y de pronto, que me voy a la cama. Chao. ¿Qué pasa? Pasa que Mary está desconsolada. Que papá no para de hablar de Matthew. Ahora tiene el hijo varón que siempre quiso. Por eso no luchó por mi herencia. Que ya vos tampoco te importa que Matthew se quede con todo. Porque pensás que yo no soy digna después de lo de Pamuk. Que no te pelees con Matthew. Algún día podrías necesitarlo. En esta tienes razón. En las escenas finales del episodio vemos. A Gwen súper deprimida porque le cancelaron su entrevista de trabajo. Ay, no. A la señora Hughes consolando a William. Que Thomas está celoso porque a todos les caes mejor vos. Que no a todos. Que esa chica es una tonta y no te merece. Que sos muy amable. No sé qué haría esta casa sin vos. Por suerte no lo vamos a tener que averiguar. Porque más tarde la señora Hughes le cuenta a Carson que su ex John Goh le propuso casamiento. Pero ella decidió rechazarlo. Que me sentí muy halagada. Pero ya no soy la misma de antes. Que la vida nos cambia a todos. Y en la última escena del episodio. Civil escandaliza a toda la familia con su vestido nuevo. Bueno, en realidad son pantalones. Y parece que a Branson le reencantaron. Y listo. Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse. Darle un me gusta al video. Y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.